¿Qué tal gente? Estamos de regreso con los vlogs después de mucho, mucho tiempo. Y bueno, en esta ocasión me encuentro en Yunguyo, después de más de 10 horas de viaje, muchas horas sentado, solo para visitar a alguien especial. Pues verán, no muy llagos de aquí está la frontera de Perú y Bolivia, y un poquito más allá está la Virgencita de Guadalajara, que es a quien vinimos a visitar. Pero antes, tenemos que pasar la frontera. Y ya estaría. Sí, así nada más. Como vinimos con movilidad propia, necesitamos sacar un permiso de migración, pero si estuviéramos así nomás, a pata, no la necesitaríamos, porque no vamos a estar mucho tiempo allá. Pero solo es hasta Pugacabana. Después, si uno ya quiere entrar más adentro, visitar otros pueblos, La Paz, por ejemplo, ahí sí necesitaríamos sacar los papeles de migración. Bueno, ya estamos de camino a Pugacabana, y como ya es algo tarde, pasaremos la noche allí, y ya por la mañana estaremos yendo al Calvario. Así que, nos vemos mañana. Mañana, sin falta. 6 y 56 horas boliviana, pero una hora menos. Estamos en la, en el inicio de la subida al Calvario. Va a estar muy cansada, hay que hacer mucho cardio. Tiene por tradición, tenemos que agarrar piedritas, y donde está esa cruz, tenemos que poner, pidiendo un deseo, y si ponemos en todos los que hay a lo largo de todo el Calvario, se nos cumple. Otro más. Primera parada, oficial. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay puestitos de tiendas que no, no están todavía porque ya es temprano, son las seis, pero bien. Es temprano, son las seis, pero bien. Y tienes que ir desde aquí, uno por uno, avanzando, hasta llegar a la cima. Otro bien crucis. Otro más. Mayra, Mayri, Panda, otro más. Amanecer, salida, sol. Seguimos, como que lo hice de agosto todavía. Estamos cerca. Ya empieza a llegar la gente. Poco a poco. Y todo eso se va a llenar. Y va a ser cola. La última cruz. Con el sol ahí después uno amaneciendo. Y el lago. No, no, no. Es que al desplazado, hay cola. No será la gran cola, pero hay cola. Allá en fondo Coila 5 soles son los de esos Que son milagros Y se pone Donde para que llegue allá Para que te cumpla tus deseos Muy caro pero Falta la pena Dolor Bueno acá no se tiran piedras Porque tiraban piedras Ahí y las rompían en bolsos No hay tantas piedras es Ese es el via crucis posta Otro más Y por último la virgen Y estos son como Para testificar Lo que pides Y es como quiero esto Y la virgen se te lo cubre Hay muchos de estos aquí Carros Tazas Dinero Fortuna 8.25 A la local 7.25 A la local 7.25 Y la cola ya está llegando hasta acá Mira que cuando llegamos La cola estaba Cerca de allá Y ahora estás aquí Hay que venir temprano Uy Pero ahora sí Pero ahora sí Ya hemos pasado por la virgencita Y ahora nos vamos a prender nuestras velitas Bueno Ya ha acabado todo Nos dirigimos Al sapo Y aquí es momento parkour Bajar cerro Ahora toca bajar todo esto Hasta el fondo Donde está el sapo No voy a grabar esto porque Se me queda el celular Soy pollo Nos vemos abajo Ya falta poco Sigamos Checkpoint Ya estamos abajo De allá arriba Ya estamos abajo De allá arriba Sapo Niñi caca No hay más que mire Sí Aportando siempre porque En lugares que ven más limpios Los cinco Si leas al centro de la boca Suerte No ha reventado, tiene que reventar Sapitos Bueno gente, después de todo eso Tengo que regresar ya al pueblo Y que mejor forma de hacerlo que por el lago, verdad? No, 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 no También a la izquierda de la iglesia hay una capilla de velas Prendes velas y pides más deseos Si, ya parece el genio de la alhambra con tantos deseos Y nada más gente, eso fue todo Nos vemos en un próximo vídeo Chao Gracias por ver el vídeo